Bueno, ¿esto qué dice? Cuando yo la enamoraba decía que no Ella no era el hombre perfecto que ella soñaba Y ahora vi tu sinvergüenza y la enamoró Se dejó enamorado por lo bonito que hablaba Le bailaron el indio y le fueron las luces Ay, le bailaron el indio y le fueron las luces Y te bailaron el indio a ti, te bailaron el indio a mí Como yo había perdido el año me resigné Ay, entendí que cosas mejores pa' mí venían Y me enteré que tu gran amor te engañó y se fue Bien hecho Bien hecho Y ¿sabes qué es lo peor? Que ahora ni la novia barranca te arrepentía Le bailaron el indio y le fueron las luces Ay, le bailaron el indio y le fueron las luces Chambel Chambel No te había visto, mi loco Te quiero mucho, Chambel Quiero mucho y te la llevan el alma Y con mucha sabrosura Quiero abierto el mundo Arriba, 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 arriba Vámonos Compadre Ángel, ropa ahí Mi querida piedad castelar Yo me la bendiga ¡Repítelo, chicos! ¡A que sientas el calor! Y le bailaron el indio y le fueron las luces Le bailaron el indio y le fueron las luces Ay, te bailaron el indio a ti Te bailaron el indio a mí Y te bailaron el indio y le fueron las luces ¡Muchas gracias!